En Alemania hay más de 50 clubes de la risa. ¿Qué buscan allí las personas que no pueden encontrar en su vida cotidiana? ¿Tal vez la experiencia de poder perder alguna vez el terreno conocido bajo sus pies? ¿La perspectiva de estar parado sobre sus cabezas? Estas personas son fundamentalmente una cosa, envidiablemente felices. ¡Bravo! ¡Ya! 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 La felicidad está en auge Alrededor de 2.000 libros en idioma alemán con el señuelo felicidad en su título están registrados actualmente ¿Por qué tienen tanto éxito? Hasta ahora no pudo resolverse este misterio Si la felicidad se va perdiendo a medida que aumenta la prosperidad es la gran pregunta en los estudios pertinentes Algunos dicen que el dinero no te hace más feliz Otros dicen exactamente lo contrario Cuanto más dinero, mayor es el placer La investigación sobre la felicidad que hace 10 años era ridiculizada por la ciencia En los últimos tiempos ha cobrado nuevamente impulso Entre otras cosas a causa de la llamada psicología positiva Que padece con todas las neurosis de la infelicidad Y se cuestiona qué es lo que hace al hombre feliz Además se van sumando cada vez más conocimientos gracias a la investigación del cerebro Nuestro próximo objetivo es el hospital psiquiátrico de la Universidad de Ulm Allí realiza sus investigaciones un científico cuyos estudios hicieron popular la investigación del cerebro Durante los últimos 20 años No se necesita investigar el cerebro para saber lo importante que es experimentar la felicidad Y la importancia de la suerte y el aprendizaje Y cómo estos se relacionan En realidad uno puede verlo en cada niño El bebé se divierte enormemente en tratar de ponerse de pie y tratar de caminar A pesar de caerse durante semanas Y lo sigue intentando Hasta ahora nunca vi a un niño Y creo que usted tampoco que diga Aprender a caminar Estoy harto de eso Eso no lo hago más porque no puedo Ya lo intenté durante semanas y no lo logro Nadie hace eso Ellos siempre siguen adelante y se divierten intentándolo hasta que lo logran Con los bebés no tuvimos la oportunidad de poder sonsacarle algo con palabras Eso lo haremos más tarde en la escuela Y eso deberíamos dejarlo así Solo debemos dejarlo así No debemos hacer nada La curiosidad tiene algo que ver con aprender y con experimentar la felicidad Así que la curiosidad hace que el alma sea feliz Fundamentalmente el aprendizaje produce principalmente el sentimiento más grande Miles de millones de neuronas levantan velocidad en nuestra cabeza Y nos recompensan con la felicidad Incluso las drogas comunes como la nicotina o la cocaína Dejan que la emoción se agite De ellos se ocupa el núcleo succumbens Una parte del sistema de recompensa dentro del cerebro Las primeras imágenes de esta zona del cerebro Fueron suministradas por pruebas hechas con drogadictos El núcleo succumbens se ilumina en cuanto es estimulado por los estupefacientes Desde entonces se sabe que la felicidad en el cerebro funciona de manera tan trivial como un interruptor de la luz Todos corremos con esta cosa, con este núcleo succumbens Y el que por casualidad no es adicto a la cocaína O sea, la mayoría de las personas Inmediatamente se hacen la pregunta ¿Para qué sirve esa cosa? ¿Qué es lo que hace en realidad? ¿La adicción es solo la variante patológica de ello? Y desde allí se continuó investigando Hace algunos años se supo que no se necesita la cocaína La buena música lo hace posible El chocolate también Las palabras amables Una mirada agradable Hemos descubierto que cuando ponemos hombres jóvenes en el escáner Y les mostramos un auto deportivo también se ilumina Y cuando les mostramos un coche feo y pequeño a los hombres jóvenes Ese centro se apaga La felicidad revelada como un simple mecanismo Y tan transparente como el famoso perro de Pavlov Es de algún modo decepcionante A pesar de este desencanto de un sentimiento Es cierto que cada uno tiene el poder de encender El interruptor de la felicidad Al ser curioso o estar dispuesto a aprender Cuando la función o el propósito de este centro es aprender Y uno puede demostrar que se puede aprender con rapidez Cuando activamos este centro Entonces el sentido de la activación Cuando aún no sé algo Cuando experimento algo positivo que ya conozco Entonces no tiene sentido que la cosa se encienda ¿Y por qué? Porque ya lo sé No hay nada que aprender Solamente cuando hay algo para aprender Cuando hay algo que no conozco Entonces se enciende Si uno lo ve de esta manera Por un lado tiene mucho sentido Y por otro lado nos explica mucho Por ejemplo nos explica Por qué cuando escucho en la radio mi canción favorita Eso me alegra De todas maneras no dejo el día entero esa canción Porque eso no me haría feliz Escucharla inesperadamente por la radio Eso sí me hace feliz Qué equivocados estamos si vemos a la escuela como algo serio en la vida Debería llamarse la felicidad de la vida Porque el aprendizaje funciona de igual manera Con la gran felicidad La escuela como lugar de felicidad sería una idea hermosa Durante nuestras investigaciones Hemos encontrado que existe una escuela así En Heidelberg Allí el rector de la escuela Willy Helpack Se lo ha tomado en serio Y hace tres años introdujo la materia felicidad No es una tarea fácil Introducir en las escuelas de Baden-Württemberg Una materia adicional Se debe cumplir igualmente el plan regular Bajo el lema Primero el trabajo Y luego el placer Ahora en Heidelberg Ya es una rutina Cuando los jueves en el programa Está felicidad Los alumnos que cursan aquí La escuela intermedia Saben que ahora pueden juntarse más Y relajarse Al principio los alumnos Se encontraban muy gracioso Hablar en la escuela Sobre los puntos fuertes Y las debilidades propias Formular metas de vida personales Hablar sobre los sueños y los deseos Porque ningún profesor Se había interesado en eso antes Desde que el inventor De las clases de felicidad Se ocupa también De la inteligencia emocional De sus alumnos Ellos experimentan a la escuela Como un lugar Que realmente los prepara Para la vida Porque además Se practican las habilidades lingüísticas Mientras que descubren palabras Que signifiquen algo para ellos ¿Qué exactamente? Eso deben pensarlo en casa Y presentarlo la próxima vez El balance luego de tres años De la enseñanza de la felicidad Es positivo Como lo demuestra un estudio paralelo Desde entonces Los estudiantes se encuentran Más seguros Más creativos Y sensatos Gracias a la clase felicidad Comencé a pensar en cuál era exactamente Mi meta Y a reflexionar Cómo puedo cumplir con ese objetivo Antes yo era infantil Tenía reacciones exageradas Y no tenía en cuenta a la persona Sino que pensaba solamente en mí Y eso era algo arrogante Lo que trato de hacer Es simplemente hacer De este grupo de gente Que sufre Un grupo creativo Eso sucede Mediante la creación De experiencias clave Diciendo Ahora me sentí bien Lo que hemos visto hoy De hecho Es esta situación Y eso quiero seguir cultivándolo Y entonces Bajo estas circunstancias Puedo garantizar Que con las metas A corto plazo En realidad Hay cosas mucho más importantes Y eso para mí Sería la educación con valores Una educación con valores Que me garantice Que si yo mantengo esos valores Estos me hagan bien No solo los que se debe hacer Sino los virtuosos Los que salen del bienestar Para poder decir Sí Esto para mí es importante Así que si queremos Para nuestros jóvenes Esperanza y autoestima Confianza y responsabilidad Y también una unidad Con este mundo Debemos formular Nuestros objetivos De manera tal Que podamos ayudar A estos jóvenes A afrontar la vida Si solamente Les transmitimos conocimientos Los estamos preparando Solamente para un acto académico Pero la vida Es mucho más Que un acto académico ¿Qué dijo el Ministerio de Educación Cuando usted se acercó Con esta idea tan inusual? El Ministerio de Educación Obviamente se alegra Cuando se trata De hacer algo Para transmitir habilidades Competentes para la vida Si están contentos Con el término felicidad Eso no lo sé Porque a menudo En el idioma alemán El término felicidad Es mal interpretado A veces lo vinculamos También con la suerte Del azar Y eso no puede ser La meta de una escuela Pero si podemos Separar el concepto De felicidad en la vida Y la suerte Caída del cielo Llegaremos a la idea De la felicidad Como una combinación De habilidades Para la vida Por un lado Pero también alegría Si hubiésemos aprendido Sobre la felicidad En la escuela A partir de cero Entonces probablemente Sabríamos Qué dirección Tomar en la vida Porque ese es el sentido Al cual nos referimos En realidad Cuando nos preguntamos Seriamente Sobre la felicidad Que la vida Tenga sentido Es entre tanto Para la mayoría De las personas Más importante Que la búsqueda De símbolos De estatus El futurologo Matías Horx Dice que valores Tales como La autorrealización Y la satisfacción Personal Vencen a grandes Coches de lujo Y ropa de diseñador Cada vez vivimos Más tiempo Y qué debemos hacer Realmente Con esta larga vida útil Cada vez estamos Más educados El nivel educativo Promedio de la población Ha ido en aumento Desde hace décadas Hace siglos Esto también significa Que los recursos Espirituales Y mentales Eventualmente También deben ser Desarrollados Este vacío De la vida Que muchas personas Sienten Y lo que han ido Llenando por un tiempo Con ideologías Y que puede ser Cubierto sobre todo Por las compensaciones Sobre todo Las compensaciones Materiales Alguna vez llega A su fin Ya no comprende Un área suficiente Y entonces comienza Como una especie De depresión social Por lo que la pregunta Es ¿Dónde nos encontramos Hoy? ¿Qué quiero hacer Todavía con mi vida? Y esto ¿Qué quiero hacer Con mi vida? Es ahora por primera vez En la historia La pregunta promedio ¿Qué quiero hacer De mi vida? A esa pregunta Los soñadores De la felicidad Los psicólogos De propaganda Refinados Refinados y calculadores Solamente tenemos Una respuesta Que dice La felicidad Se puede comprar Y nos dan La sensación De nuevas imágenes De las que no Debemos liberarnos Pero los días De la felicidad Comprada Están contados Si la investigación A futuro Es correcta El artículo De la felicidad Va a ser pronto Un artículo Invendible Porque la sociedad Se ha cansado Lentamente Del éxtasis Del consumo En la actualidad Contamos más Con un problema De exceso Comemos demasiado Bebemos demasiado Y eso es ciertamente La razón Por la que toda una sociedad Comienza a cuestionarse Más profundamente Sobre el sentido De la vida misma Eso depende mucho De la educación Porque cuestionarse Sobre la felicidad Es por supuesto Una actividad cognitiva Y eso se da hoy en día Cada vez en más personas Lo podríamos decir Tan simplemente Como el señor Müller Y la señora Mayer Están preocupados Por cómo sus vidas Pueden tener más sentido La felicidad También tiene que ver Con el curso De la historia He notado Que después del año 1989 Algunos años más O menos A mediados de los 90 La pregunta Por la felicidad Se hizo relevante Para muchas personas Y que ha aumentado De año en año Hasta el presente Y donde en realidad Debo constatar Que ha estallado Una histeria De la felicidad Y si me pregunto ¿Qué sucedió En 1989? En 1989 Colapsó un sistema Del que todos creían Que era el sistema Del socialismo Pero yo tengo la impresión Que también colapsó El sistema del capitalismo Y entonces la gente Tuvo la siguiente impresión Debemos ocuparnos Nuevamente Nosotros mismos De nuestras vidas Porque un sistema No lo va a hacer Por nosotros Por nuestro bienestar De ahí la pregunta Por la felicidad No querer alcanzar La felicidad Desde afuera Sino que dentro De sí mismo Ser amigo De sí mismo De eso hablaba Aristóteles Wilhelm Smith Se adhiere A esta antigua filosofía Del arte de vivir Y hace parecer Más atractiva A la buena universidad Pública Su conferencia En Lorach Estaba completamente Reservada Ya semanas antes La felicidad Es la maximación Del placer Y la eliminación Del dolor ¿Qué es en realidad La vida? La vida tiene Una sola cara Éxito Salud Placer Alegría Y así sucesivamente O la vida No es siempre El otro lado Fracaso Enfermedad Dolor Ira Cualquier cosa Que se le pueda ocurrir Para la vida O que le llame La atención También existe Lo contrario De ello Eso parece ser La estructura básica De la vida Yo lo llamo La ley fundamental De la polaridad Si estoy de acuerdo Con ello Entonces a corto O largo plazo Se incorpora La tercera felicidad La felicidad De la plenitud Yo no le digo A ninguna persona Lo que debe hacer A lo sumo Le digo Ten un poco De consideración Por los de tu misma edad Si tienes 20 años Si tienes 20 años Estarías mal aconsejado Si no probaras Todo lo que se te presenta Pasa con ello Tranquilamente Una década Y tal vez hasta más Pero después Realízalo Ahora es tiempo De realizar Algunas posibilidades Porque 20 años después Ya no realizarás nada O en todo caso No mucho Y si luego Has dejado atrás La mitad de tu vida Según los estándares De hoy en día No te enfades Que ahora No tienes más Todas las puertas abiertas La gente moderna No quiere saber más nada Sobre el destino Queremos corregir Con ciencia y tecnología Todo lo que puede ser fatal Antes era culpa del destino Si la nariz crecía torcida Ahora no lo es más Nosotros podemos corregir Esa nariz Pero si la corrección De la nariz sale mal Eso ya no puede ser corregido Y con el tiempo Volvemos a tener el destino Entonces la gran pregunta es ¿Cómo puedo vivir Con lo que no puedo cambiar? Estar conforme No querer siempre más Tomar el destino En sus propias manos Eso suena bien Por lo menos en la teoría Pero ¿Qué pasa con la práctica? Aquí arriba En los Alpes Tiroleses Vive un multimillonario Y hemos oído Que está harto De ser un millonario ¿Puede existir tal cosa? ¿Un millonario Sin planeadores Sin limusinas de lujo Y mansiones caras? El hombre que ha hecho Millones con accesorios Para el hogar Y flores secas Ahora también Abandona su último lugar seguro Su villa con una bella vista Una sola pregunta Que se planteó Durante su visita a Sudamérica Le cambió la vida ¿Por qué ellos son más felices que yo? ¿Cuándo se dio cuenta Que son más felices que usted? Simplemente los miré a la cara Y me di cuenta De que las comisuras De sus labios Van hacia arriba Y que sus ojos brillan Y cuando regresé De un país En apariencia más pobre Como Argentina Y aterricé por ejemplo En Frankfurt Entonces me di cuenta ¿A dónde aún hay potencial De desarrollo En lo que se refiere A la alegría de vivir? Solamente sus planeadores Le dan aún vueltas en la cabeza De lo contrario Su mente ha tomado Una dirección Completamente diferente Si uno ha sido Tan afortunado Con lo material Creo que corresponde Compartirlo Y eso es exactamente Lo que yo hago Simplemente le devuelvo Algo al sistema De lo que antes El sistema me ha dado El dinero no creció Simplemente en mi jardín Sino que otras personas Pagaron por ello Y por eso ahora Lo devuelvo al sistema Pero en un lugar Diferente Donde tenga más impacto Carl Raveder Ha fundado Una organización Sin fines de lucro Que otorga A través de una plataforma De internet Créditos pequeños A personas pobres En Sudamérica Pero con ganas De trabajar Así su riqueza Ha encontrado Por fin un sentido Y él Su lugar en el mundo También puedo pensar En vivir en un monoambiente Porque es irrelevante Yo me siento en casa Allí donde esté Y no me importa mucho Qué tipo de techo Tenga sobre mi cabeza Nos ponemos en camino Hacia la base de datos mundial De la felicidad En Rotterdam Donde se elaboran Las listas De las naciones Más felices El ranking De los holandeses Va mucho más allá En la comparación Con otros países Que por lo general Solamente están interesados En el crecimiento económico Hay un solo país Que mide el progreso Solamente según el grado De la felicidad De su población El pequeño reino De Bután En el Himalaya Gobierna la felicidad nacional Y no el producto nacional bruto Cuando los butaneses Hablan sobre el producto Nacional bruto Se refieren a otra cosa Diferente que lo que Nosotros entendemos Por felicidad Bajo el concepto De felicidad Yo entiendo La satisfacción de la vida En Bután El producto nacional bruto Es otra palabra Para bienestar Ruth Ben Hoven Es un pionero De la llamada Investigación psicosocial Sobre la felicidad Hace 30 años Fundó en la Universidad Erasmus En Rotterdam La base de datos Mundial de la felicidad Y comenzó a recoger Sistemáticamente Todo lo que le dio Al mundo Sobre estudios pertinentes En aquel entonces Era todavía Una cuestión manejable Hoy el sociólogo Registra una invasión De estudios Y encuestas Sobre la felicidad Para realizar Las comparaciones Sobre los países A Ben Hoven Le interesa Una sola pregunta ¿Qué tan satisfecho Está usted Con su vida en general? Los encuestados Determinaron luego Su grado de felicidad En una escala De 0 a 10 También tengo Un hermoso mapa Un mapa mundial De la felicidad Allí uno puede Verlos a todos A simple vista Y por ejemplo Los alemanes Se encuentran aquí Con una puntuación Del 7.1 Y eso es bueno Pero los daneses Ellos son campeones De la felicidad Con un promedio De 8.3 ¿Por qué los daneses Son más felices Que nosotros? Eso no lo sabemos Con exactitud Es más simple Comprobar que son Más felices Y no buscar El porqué Pero hay criterios Pero hay criterios Donde los hombres Hacen esto Y las mujeres Hacen aquello Entonces la posibilidad De tener un estilo De vida incompatible Es mayor Y entonces el nivel De felicidad Desciende Además lo material Juega un papel Más importante De lo que se pensaba Hasta ahora Los países ricos Y modernos Lideran el ranking Las naciones Donde la situación Política Es inestable Y las diferencias Entre pobre y rico Son muy pronunciadas Son las más retrasadas Entonces ¿La riqueza Hace la felicidad? No estamos contentos De estar siempre Tirados de espaldas En la playa Somos felices Cuando estamos activos Cuando producimos Si somos creativos Y si la economía Motiva a la gente Entonces la gente Es feliz Entonces el subproducto Es que también Somos ricos Si nos esforzamos Si nos comprometemos Con algo Eso nos hace felices Volvernos ricos Parece ser entonces Algo secundario También podríamos Aspirar por el crecimiento Compatible con el medio ambiente O por una mejor calidad De vida Exactamente eso Desean muchas personas Como lo ha señalado Una investigación Del futuro La búsqueda Del sentido De la vida Es un fenómeno De masas Y sin embargo Incapaz De lograrse En masa Cada persona Debe jugar Con su propio Y privado Modelo de felicidad Y encontrar El sentido En ello Un agricultor Ecológico Lo encontró En el bosque De Oden Simplemente así Hace 30 años Se mudó aquí Al campo Con un par de personas Afines Para vivir De manera integral Estoy en casa Y pertenezco aquí Por las mañanas Puedo disfrutar Del valle Y del hermoso Aire puro Ahora es primavera Y está lleno De hojas verdes Todo florece Puedo andar Con el tractor Por el bosque Y pienso ¿Qué más necesito? Esto me alcanza Es suficiente Entonces Al final De nuestro viaje Lo encontramos Un hombre Completamente feliz A él Le parece extraña Toda la invasión Generalizada De la felicidad Que se presenta En forma de guías Estadísticas Y programas De entrevistas ¿Estaban en busca De la felicidad? ¿Lo describirías De esa manera? ¿Buscadores De la felicidad? No sé Si podemos llamarlo Buscadores de felicidad De todos modos No conscientemente Nosotros no decimos Buscamos la felicidad Buscamos una vida plena Y eso por supuesto Es la felicidad Pero una vida plena Y por elección propia La sensación De que uno ha llegado A realizar Lo que se ha propuesto Entonces la vida Tiene un significado Eso es Cuando solía estar En la ciudad De Mannheim Alguna vez Uno va a la ciudad Lo que es bastante agradable Pero cuando regreso aquí Me siento como un rey Y esa sensación Es la felicidad Y esa sensación Es la felicidad